El 31 de enero llegará a Alaurín el Grande Kid Festival de la mano de Gala Acción Social y con la colaboración del Ayuntamiento, un certamen donde se premian trabajos y creadores con proyectos dirigidos a niños y adolescentes. El Área de Educación del Ayuntamiento organiza un nuevo ciclo Educa Alaurín, con tres conferencias repartidas durante el curso. La primera de ellas tendrá lugar el 14 de noviembre, a cargo de María Alda de Lucas. La Compañía de Teatro Inclusivo de Antonio Zafra representó la obra Ansia en la Biblioteca Municipal, una iniciativa del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento para unirse a la celebración del Día Mundial de la Salud Mental. La Asociación Cultural Alifara celebrará sus tradicionales cantos del Rosario de la Aurora y los Mulliores, este domingo 20 y el próximo domingo 27 de octubre. Buenas y bienvenidos a los servicios informativos de Alaurín Televisión. Hoy es martes 15 de octubre y comenzamos este informativo hablándoles de la presentación del Kid Festival, un festival de cine para creadores de trabajos enfocados a la infancia y la adolescencia que tendrá lugar el próximo mes de enero de la mano de gala Acción Social en Alaurín el Grande y que contará también previo a la gala con actividades dirigidas a niños y adolescentes. El 31 de enero llegará a Alaurín el Grande Kid Festival de la mano de gala Acción Social y con la colaboración del Ayuntamiento. Se trata de un certamen donde se premian en cada edición los mejores trabajos y creadores de España y de cualquier país iberoamericano con proyectos dirigidos a niños y adolescentes. El día 31 de enero concretamente tendremos una entrega de premios de creadores de contenido, creadores de películas, cortometrajes y todo lo referente al sector audiovisual dirigido al público infantil y juvenil. Hasta esta gala se acercarán reconocidos creadores de contenido audiovisual infantil y juvenil. Como son los creadores de la famosísima serie infantil Ladybug, vamos a contar también con la presencia de la película La Navidad en sus manos, que recibirá uno de los premios, Los Trotamúsicos, Lulipampín, Pica Pica, Patas Arriba, que es un programa muy importante también de Canal Sur que se ha dedicado al cuidado de las mascotas. Vamos a contar también con los creadores de la mítica serie de David el Nomo, que nos acercamos también al público infantil y menos infantil, a los padres que hemos vivido esa serie en nuestra juventud. La Granja de Zenón, Sapos y Princesas, Arancha Parreño. Paralelos a esta gala se realizarán una serie de talleres dirigidos al público infantil. El Ayuntamiento de la localidad colabora con la organización de este evento. Hoy en día las redes sociales y los medios audiovisuales son la gran fuente de inspiración para todos nuestros jóvenes. Es por lo que desde Kids Festival proponemos que se desarrollen programas culturales y de espacios formativos mediante la difusión y promoción del audiovisual dirigido al público infantil y juvenil en español. Dirigido a los más jóvenes, a los centros educativos, en los que se pudiera no solo proyectar cine familiar, cine infantil en diferentes formatos, sino también permitir a los niños y a las niñas de la abril y grande de poder acceder a personas que trabajan en ese mundo, de poder también adentrarse en la elaboración de cómo funciona, cómo se fabrica, cómo se elabora una película infantil y acceder a esos personajes que han marcado nuestra infancia y que siguen marcando la infancia de nuestros jóvenes. Este festival tiene como objetivo poner en valor la responsabilidad de educar y concienciar a este sector de la población tan importante y que son las futuras generaciones. En este sentido, en los dos días previos a la gala de entrega de premios, se celebrarán actividades orientadas directamente al público infantil y juvenil. Tendremos también una serie de jornadas dirigidas a chicos y chicas de colegios e institutos de la localidad donde van a aprender a desarrollar diferente contenido audiovisual, también van a aprender todo lo bueno que tiene el sector audiovisual y la parte quizá menos positiva y para ello vamos a contar con la presencia de Quique Mesa y Julia Zen, que son dos prestigiosísimos directores de cine que van a acercar al público infantil y juvenil a través de diferentes charlas y jornadas, todo lo referente al sector audiovisual. En lo que los chiquillos van a aprender cómo desarrollar un espíritu crítico ante todos esos mensajes que le llegan continuamente a través de las redes sociales y también saber discernir qué es aquello que a ellos les conviene y lo que resulta que es mucha manipulación. Desde el Ayuntamiento se anima a participar en las actividades a toda la familia. Desear a los peques de Laurín que lo pasen muy bien, en ese festival además que se ha elegido una fecha final de enero que es justo después de la Navidad y un poquito antes de la Semana Blanca para que puedan disfrutar de esos momentos en familia y entre compañeros y compañeras. Un festival a través del cual promover el desarrollo de programas culturales y de espacios formativos por medio del audiovisual, que se ha convertido en nuestros días en la gran fuente de inspiración para los jóvenes, consumidos a través sobre todo de las redes sociales. Y continuamos nuestro repaso a la actualidad contándoles que tres nuevas conferencias darán forma al ciclo Educa Laurín 2024-2025. La Concejalía de Educación del Ayuntamiento ha presentado esta iniciativa que proporciona a las familias y profesionales conocimientos y herramientas para la educación de sus hijos e hijas. El Ayuntamiento ha organizado un nuevo ciclo Educa Laurín, las conferencias para padres, madres y educadores que impulsa cada año desde el área de educación. En este curso 2024-2025 son tres las conferencias que se han preparado, una por trimestre, repartidas de este modo a lo largo de todo el curso. La primera de ellas correrá a cargo de María Alda de Lucas. Desde el Ayuntamiento de Laurín y Grande y Comprometido, como estamos por la educación, otro año más ofrecemos nuestro ciclo de conferencia del programa Educa Laurín. La primera conferencia se trata sobre difícil de ignorar, educar lo invisible, que lo da María Alda de Lucas, una psicopedagoga que ya ha estado aquí anteriormente. Será en la Casa de la Cultura el próximo 14 de noviembre a partir de las 7 y media de la tarde. La asistencia a esta conferencia es gratuita, previa inscripción. Invitamos a todas las personas que se quieran inscribir que lo hagan a través del formulario que estará colgado en la página web y en el propio cartel. También hay un código QR para que la inscripción sea fácil y asequible. Tenemos servicios de ludoteca que es muy importante para estas conferencias ya que las familias pueden estar tranquilas y dejar a los pequeños en la ludoteca con los profesionales mientras ellos escuchan tranquilamente la charla. El resto de conferencias organizadas son las siguientes. A continuación tenemos otra en febrero, el 20 de febrero, que la va a dar un ponente, Ismael López Fauste, especialista en redes sociales, pornografía y menores. Y por último, el 8 de mayo, hay otra ponencia que está a cargo de Fran Castaño, que versa sobre la mejor versión de tu hijo, triunfar en la vida. Y eso es lo que pretendemos, que todos nuestros niños y niñas de Alorín el Grande y los jóvenes triunfen en la vida. Una iniciativa con la que desde el ayuntamiento ofrecen herramientas y conocimientos a padres, madres y educadores de la mano de profesionales de primer nivel. Creemos que es importante que la comunidad educativa y los padres y las madres asistan a estas conferencias porque entre todos aportan un granito de arena para que la educación de nuestros hijos sea cada vez de mejor y de más calidad. Ya lo saben, el ciclo Educa Laurín dará comienzo con su primera conferencia el 14 de noviembre. Los interesados pueden formalizar su asistencia a través del formulario o el código QR que encontrarán en el cartel o en redes sociales del ayuntamiento. El pasado 10 de octubre se celebró el Día Mundial de la Salud Mental. Poco a poco eliminamos tabúes acerca de las enfermedades mentales y ponemos su atención y cuidado en el lugar que le corresponde, eliminando también estigmas. Con este objetivo, el Área de Bienestar Social organizó la representación de la obra Ansia, de Antonio Zaza. El día 10 de octubre se celebra cada año el Día Mundial de la Salud Mental. Con esta efeméride en el horizonte, desde el Área de Bienestar Social, se organizó para este día en el Salón de Actos de la Biblioteca Municipal la representación de la obra Ansia, de Antonio Zafra. No es más que un pequeño gesto, nuestra pequeña contribución que tiene que tener, que debe tener el pueblo de la Unión Grande y este ayuntamiento con tantas personas que sufren muchas veces de nuestra incomprensión, de las miradas, de mucha falta de apoyo por ser diferente, por no estar bien consigo mismo y creo que todo eso hay que tenerlo en cuenta y más que nada y más que nunca tenemos que mostrar nuestro apoyo a esas personas que sufren. Hay que seguir reivindicando y hay que poner encima de la mesa la necesidad de una atención social, médica y en definitiva institucional para los enfermos y enfermas mentales. A esa reclamación se une este ayuntamiento al máximo nivel posible, el de su alcalde y el de su concejal de bienestar social. Esta obra persigue el objetivo de romper con los estigmas de las enfermedades mentales. Trata sobre las enfermedades mentales en general, sobre la salud mental y hemos contado con psicólogos, con una persona que es psicólogo, que es criminólogo, otro que es médico y psicólogo, con Faisem, que es la organización andaluza que lucha por la integración sociolaboral de las personas con enfermedades mentales. Antonio Zafra regresa a Laurín el Grande tras su primera visita con Oye Escucha y en esta ocasión trajo a la localidad este espectáculo unipersonal de la compañía de teatro inclusivo, lleno de humor, emoción y un mensaje profundo. Bueno, nosotros más que lanzar un mensaje, lo que proponemos es una reflexión, porque creemos que el teatro es una herramienta de transformación social, pero tampoco queremos hacer doctrina, ni militancia, ni nada, nada, nada. Nosotros presentamos problemas, la solución no es nuestra, porque somos gente de teatro, pero sí queremos abrir un poco, digamos, el debate, ¿no?, de cómo podíamos afrontar esto. Todo el mundo sabe que la salud mental, especialmente hoy en día, habrá que revisarla, revisarla, pues eso es lo que nos interesa, que el espectador que venga a ver la obra piense un poquito qué se podría hacer, más que otra cosa. Un mensaje que también va dirigido a las personas que puedan estar atravesando alguna enfermedad mental. Muchas veces por el propio estigma o por la propia mala imagen que tiene las enfermedades mentales, no busca uno tratamiento en ayuda cuando tiene nota que no se encuentra de todo bien y lo que hace es tragar, tragar, tragar. Busca ayuda, que no dejes que el estigma o el miedo te deje que lo pases mal, porque la salud también es mental, la salud es física, la salud es mental, así que busca ayuda, eso es lo que queremos, que a la gente un poco se le quite ese miedo a lo que es las enfermedades mentales y que rompamos el estigma. Una obra que fue muy bien acogida en la localidad y que había recibido anteriormente un feedback muy positivo. Bueno, los espectadores que han visto ya Ansia en distintos espacios, pues les ha gustado, ha funcionado. Y curiosamente se me quedan, me esperan para hablar conmigo, los que han estudiado psicología son psicólogos, y les está gustando, dice que agradecen cómo se trata el tema, que esté documentada suficientemente bien y que le hacemos un mensaje de esperanza, porque a veces habla de la enfermedad mental como un agobio y tal. Hoy en día ha mejorado mucho la medicación, hay mejores perspectivas para las personas que son enfermos mentales y es un poco, digamos, el espíritu que queremos imprenar la obra de esperanza de que se puede vivir con una enfermedad mental crónica hoy en día con una buena medicación, un buen tratamiento y un buen apoyo socio-familiar. Una muestra del compromiso del consistorio con la salud mental. Este fin de semana será el primero de los dos demulliores de este mes de octubre. La Asociación Cultural Alifara presenta un año más esta festividad del Rosario de la Aurora, que desde el Ayuntamiento se anuncia, se declarará fiesta de interés cultural de la localidad. Como cada año desde que se recuperara esta tradición en 1999, la Asociación Cultural Alifara cada mes de octubre, excepto en la pandemia, saca a la calle el rezo del Rosario de la Aurora con sus cantos populares en Alaurín el Grande. Una fiesta sobre la que desde el Ayuntamiento ya se trabaja en su difusión y promoción futura. Quiero poner encima de la mesa el compromiso que tiene el Ayuntamiento y este equipo de gobierno con este tipo de manifestaciones culturales, en este caso de matiz religioso. Y ya estamos trabajando con la Asociación en tratar de darle mayor difusión, y esto lo digo como concejal de turismo, a tan señalado evento cultural. Creemos que tiene atractivo, creemos que es singular en la provincia, y estamos trabajando ya en dos vías. Una, en darle mayor difusión a través de campañas publicitarias, y por otro lado, con otras instituciones, en reconocer ese carácter singular como fiesta tanto cultural como religiosa. Este año será los domingos 20 y 27, a partir de las 7 de la mañana, con los siguientes recorridos cada jornada. El recorrido del día 20, que es el primer día de salida de los mulliores, es de la parroquia, calle San Sebastián, entramos a la almita de nuestro Padre Jesús, calle Nueva, Candileja, Plaza Alta, calle Cruz, Real San Sebastián, y a la parroquia. El segundo día, que es el 27, salimos de la parroquia, calle San Sebastián, calle Piedra, calle Convento, Ermita de la Santa Veracruz, San Antonio, Huerto de los Bahías, Molinos Arriba, Plaza Alta, Molinos Abajo, Huerto Castillo, Cantarrana, San Sebastián, y a su templo. El punto de partida y regreso será la Plaza Baja, y tras sendas procesiones, tendrán lugar la tradicional misa en la parroquia, y el posterior desayuno en el que colaboran empresas y particulares. Desde el Ayuntamiento se agradece a la Asociación su trabajo en pos de velar por nuestras tradiciones, y se anima a todo el pueblo a participar. Agradecer un año más el gran trabajo realizado por la Asociación Cultural Alifara, su compromiso con las tradiciones del municipio, de nuestro pueblo, la avenida y grande, y en este caso con los mullores, que un año más se van a celebrar aquí en la avenida y grande. Animar, desde luego, desde aquí a todos los vecinos y vecinas de nuestro municipio a participar a esta tradición, y también invitar a todos aquellos que quieran venir, tanto el día 20 como el día 27, a disfrutar de los mullores. Que vengan, que pasarán una buena mañana, algo que no es, digamos, muy conocido, después tomarán su desayuno con churro y dulce del pueblo, y creo que pasarán una mañana muy buena y un alba muy bonito. Ya lo saben, este domingo los mullores vuelven a salir repartiendo tradición por las calles de la localidad. El tiempo previsto para mañana miércoles 16 de octubre en Alaurín el Grande será de cielos nubosos con lluvia. Precipitaciones que seguirán debilitando con el pasar de las horas y darán paso a cielos con intervalos nubosos a partir de media tarde. La temperatura máxima alcanzará los 23 grados, mientras que al iniciar la jornada rondarán los 18, misma temperatura que marcarán los termómetros a la caída de la noche. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Tras el tiempo vamos al rincón de la fotografía de este informativo y les invitamos a que nos manden fotos de la localidad con un mensaje de WhatsApp al teléfono 678-59-7994. Estas son las imágenes de hoy. Y ahora vamos a recordar las noticias del día en titulares. El 31 de enero llegará a Alaurín el Grande Kids Festival de la mano de Gala Acción Social y con la colaboración del Ayuntamiento, un certamen donde se premian trabajos y creadores con proyectos dirigidos a niños y adolescentes. El Área de Educación del Ayuntamiento organiza un nuevo ciclo Educa Alaurín, con tres conferencias repartidas durante el curso. La primera de ellas tendrá lugar el 14 de noviembre a cargo de María Alda de Lucas. La compañía de teatro inclusivo de Antonio Zafra representó la obra Ansia en la Biblioteca Municipal, una iniciativa del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento para unirse a la celebración del Día Mundial de la Salud Mental. La Asociación Cultural Alifara celebrará sus tradicionales cantos del Rosario de la Aurora y los Mulliores este domingo 20 y el próximo domingo 27 de octubre. Hemos llegado ya al final del informativo. Les dejamos con las mejores imágenes de la representación en la localidad de la obra Ansia por el Día Mundial de la Salud Mental. Ya saben que pueden seguir al tanto de la actualidad local en nuestra página web, en la app de Alaurín Radio, en nuestras redes sociales y mañana aquí, en Noticias ATV. Buenas tardes y hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!